¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Thunderfairy y bueno, el día de hoy venimos a la TNT. Vengo estrenando mi cosplay de Jill Valentine de Resident Evil 1. Y pues estamos festejando lo que son las fechas del Día de Muertos. Y la pregunta del día de hoy en el Thunderfairy pregunta es, de todas las series que ustedes han visto, ¿cuál es en donde aparece la muerte más triste que se les ha hecho o que los ha hecho llorar? Yo ya tengo la muerte más triste que a mí me hizo llorar, ya no me quiero acordar. Pero bueno, vamos a ver qué nos contestan el día de hoy aquí en TNT. ¡Acompáñenos! Nos encontramos con una chica que está muy sangrienta. Y bueno, estamos preguntando para ti de todas las series que has visto, ¿cuál es la de la muerte más triste que se te ha hecho? La muerte más triste. Menos la tuya, ¿eh? Porque creo que ya estás mal. Creo que God is cuando muere Lelouch, o Lourouche, como lo digan. Y bueno, ¿por cómo se muere que se te hace tan triste? Él se sacrifica por su hermana. ¿Ese sacrificio? Y lo, bueno, le entierran una espada a la mitad del torso y se muere. Muy sangriento el asunto. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Janet Salazar. Estamos preguntando el día de hoy, ¿para ti cuál es la muerte más freaky, más fea, más triste? Morir sepultado por los animes. Yo creo que esa sería la muerte freaky más cruel. Bueno, me refiero a que de los animes que has visto, ¿cuál es la muerte que se te hace la más triste? La de Itachi, Uchiha, en Naruto. Fue una muerte muy cruel y me hace llorar. Gracias, de nada. Claro, insectos. Bueno, estamos preguntando el día de hoy, ¿cuál es la muerte más triste para ti de las series? Obvio que la de Krillin, de las tantas que ha tenido. Sí, Krillin, pero de todas esas, ¿cuál es la más triste que para ti? La de Freezer. La primera. No, 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 la segunda. ¿Cuál fue la segunda? Pues la de Freezer. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, hasta luego. Bye. Gracias. Luna, ven, no seas mala. Ven, ándale. Tú. Hola, ¿nos encontramos con qué personaje? Soy Nico Yosawa. Una vuelta. Gracias. Bueno, el día de hoy estamos preguntando, ¿para ti cuál es la muerte de las series más tristes? Ah, Madoka. O Homura. Bueno, Madoka, ¿cómo muere? Pues es que, es que muere muchas veces. Y la muerte que más me dolió fue cuando ya, este, al fin había comprendido en lo que se iba a convertir y le da su gema del alma a esa Homura para que le dispare y muere. Ay. Bueno, no lláres, Lu. Muchas gracias. Sí. No lláres. Ay, fue loca. Ya te hice recordar malos momentos. Los pies. No, ya no quiero. Gracias, Luna. Hola, ¿qué personaje traes el día de hoy? Traigo a Rarity de My Little Pony. Bueno, el día de hoy estamos preguntando, ¿cuál es la muerte para ti de las series más, bueno, así, la más triste que has visto en las series? Se me vienen muchos a la mente, pero... Pero la que siempre te la acuerdes y digas, ay, lloro por esa. Sabes, ahorita estaban promocionando el anime de Sonata de invierno, y bueno, en esa parte, la verdad, se me hace muy melancólico. Ah, no, eso es muy triste. Porque al final de cuentas no se van completando la felicidad de sus personajes, ni mueren de alguna enfermedad o algo así, pero es... Para mí es más terrible porque es progresivo. Va sufriendo con el personaje esta parte. Bueno, ya no sufra. Muchas gracias. ¿Nos puedes dar una vueltecita para la cámara? Ah, claro que sí. Muchas gracias. ¿Cuál es la muerte de la de series porque se te ha hecho la más triste? La de Saber en Fate Stay Night. ¿Y cómo se muere? No es por cómo se muere, sino porque ella tiene una misión y nunca ha logrado cumplirla, entonces es triste que siga teniendo que luchar porque no ha cumplido su misión. Bueno, muchas gracias, Raz. Ya no te partidizo. ¿Cuál es la muerte más triste que ha visto en cualquier serie? ¿Me dejas pensarla? Bueno, pensando tiki, 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 tiki. Estoy tratando de recordar el nombre. Mientras va... Bueno, tendré que decir otra, que es mi segunda. Yo creo que la del... ¿Tu segunda muerte? Sí, la del robot de... Ah, Dios mío, soy tan malo para los nombres. Ah, córtale, mi chavo. ¿Cuál, Rafa? ¿Cuál robot? ¿De perdidos en el espacio? No, el robot de... ¿Te acuerdas de una película muy bonita de un niño que se encuentra un robot que todos creían que era del ruso? Estaba en Estados Unidos. Fue... Más o menos era por los años 40. Y bueno, ¿por qué esa muerte es muy triste? Cuéntanos. Porque tratan de hacer un vínculo entre un robot y un niño, tratando de mostrarlos que tienen sentimientos. Oh, qué triste. Se sacrifica por el niño. Como en Baymax. Ándale. ¿Estilo? Sí. Bueno, muchas gracias, Magic. Bye. Ya me estoy en rato. Bueno, el día de hoy estamos preguntando que para ti, ¿cuál es la muerte más triste en las series que has visto? Esa es una pregunta muy difícil. Bueno, de la que se te venga así a primera instancia. La muerte más triste. La que me viene primero a la mente es la de Mikoto, de Kay. Cuando el Rey Azul lo atraviesa. ¿De qué serie es? De Kay Project. Es muy triste. ¿Y por qué lo atraviesa el Rey? No sé, la verdad es que no me acuerdo. Solo recuerdo que lo atravesaba. Pero era muy triste. Bueno, muchas gracias. Adiós. De una vuelta nada. Gracias. ¿Te podemos hacer una pregunta? ¿Te podemos hacer una pregunta? El día de hoy. El día de hoy estamos preguntando, para ti, ¿cuál es la muerte más triste en las series que has visto? ¿No recuerdas ninguna? ¿Ninguna? ¿Ninguna, ninguna? Ok, bueno, muchas gracias. ¿La muerte de Nemesis? ¡No llores! ¡Gracias! ¡Ven, Ril, ven! ¿Te puedo preguntar algo? ¿Ah, sí? Te estamos preguntando, para ti, ¿cuál es la muerte más triste que has visto en las series? Ah, pues para mí la muerte más triste es cuando matan a Ace en frente de Luffy. ¿La del santo? ¿También? ¿La del santo? Bueno. Sí. ¡Ay, híjole! ¿La de qué? No, no, mi amigo, que acá anda diciendo esas cosas. Pero sí, esa para mí fue la muerte más triste en la serie de One Piece, cuando matan a Ace en frente de Luffy. ¿Cómo lo matan? Ah, pues llega este, a Kainu, le va a dar un golpe a Luffy, y se atraviesa Ace, y lo perfora, y Luffy se pone todo loco, pierde la razón, y queda al final herido. Muerte desgarradora. Sí, hasta la neta chille. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hola. Hola, Lilio. Hola, Lilio, ¿cuál es tu personaje? Annie de LOL. Bueno, estamos preguntando hoy, ¿para ti cuál es la muerte más triste en las series que has visto? No, 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 ni. Este... ¿En el hermano de Sasuke? En el hermano de Sasuke. ¿Por qué te sientes que está muy triste la muerte de Itachi? Itachi, sí, es su nombre. Porque me hace llorar, y es muy... ¡Ay, qué... Y pues... Muchas gracias, Lilio. Que me estás burrando. No se burlen. Gracias. 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 Gracias, Lilio. Chica, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, estamos preguntando, ¿para ti cuál es la muerte más triste que has visto en alguna serie, película o anime? Ah, Kira, Death Note, yo quería que ganara, no que ganara el otro chico de pelo blanco. ¿Y por qué es, este, digamos, la muerte más triste para ti? Lo amaba. ¡Ah! ¿Cómo se muere? Eh, la balacera. Le... Matsuda le da unos balazos. Lástima. Muchas gracias, Harley. Gracias. Héctor, ¿te podemos hacer una pregunta? Este, no creo. ¿Eh? No creo. ¿Por qué? Porque no hace triste. Ay, bueno. Ya te agarramos comiendo. Sí, ya ves. Bueno, estamos preguntando, para ti, de todas las series que has visto, ¿cuál es la muerte que se te ha hecho la más triste? La muerte más triste, vaya, es difícil. Este, ah, yo creo que era de Angelmon, de Digimon, cuando se sacrifica, pero creo que al final no se muere, pero es muy triste, ¿no? Porque ahí estaba la cosita, esa amarillita, que nunca evolucionaba y al final evoluciona solo para morir, pero salva es porque salva a su, ¿qué? ¿Digitainer? ¿A su entrenador? Sí, pero para ti es la muerte más triste. Sí, yo creo que sí. Fue como que pegó, aparte, como es parte de mi infancia, fue como que muy traumante, y es como de, no, ¿por qué? Déjenlo. Sí, fue muy triste. Bueno, muchas gracias Héctor, buen provecho. Gracias. ¿Pregunta? Sí. Bueno, estamos preguntando el día de hoy, de todas las series que has visto, para ti, ¿cuál es la serie que nos aparece la muerte más triste que se te ha hecho? La más triste. Sí, díjame. Ay, son muchas. Pero la que primero se te venga a la mente y que recuerdes que te hizo sentir o pasar un mal, ah bueno, porque sentir triste. Pues triste, la primera vez que mataron a Goku. ¿La primera vez que mataron a Goku? Primero porque es mi serie favorita. ¿El día de hoy de qué cosplay viene? De Mr. Satan. Muchas gracias. Hasta luego. Superman, ¿te podemos hacer una pregunta? Sí. Para ti, de todas las series que has visto, ¿cuál es la, en donde aparece la muerte más triste para ti? Ah, no sé. No sé, la muerte de Superman. Mobile Suit Gundam. ¿De verdad? Mobile Suit Gundam. ¿Cómo es su muerte? Ah, pues, al final, bueno, no al final, pero más o menos a la mitad, se muere la novia del protagonista. Bueno, y causa la rivalidad entre los dos pilotos. Bueno, muchas gracias, Superman. Gracias. Para ti, de todas las series que has visto, ¿cuál es la serie en donde aparece la muerte más triste para ti? Diablos, está difícil. La muerte más triste. Sí, creo que Crono Crusade, pero no sé si en el anime pasaron cuando se muere Rosette, pero realmente me dio tristeza. ¿Y cómo se muere? ¿O por qué te dio tanta tristeza? Pues porque antes de morir empieza a llorar mucho diciendo quiero vivir, entonces es como que ¡ah! te duele. El momento crudo. El momento crudo, sí. Ok, muchas gracias. A ti. Estamos preguntando al día de hoy, ¿para ti cuál es la muerte? De todas las series que has visto, ¿la más triste para ti? Para mí, pues... Pues Krillin, pero siempre revive. Sí, es que siempre se muere muchas veces. Él siempre muere y revive, así que es la más trágica. Pero la más trágica, si me lo preguntas así, creo que es cuando Freezer lo hace explotar en el planeta Namek. Ok. Una de tus tantas veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Las que no se mueren en mis sueños. ¿Algo más que pueda servir? Nada más. Gracias. Las respuestas de hoy, pues... Fueron muy variadas. Para mí, la muerte más triste que se me ha hecho en los animes es la de Roy Fokker. Sí me hizo llorar también. Ya no me quiero acordar. Porque, pues, él llega con su chica y ya le habían atravesado un poco. Y entonces, él no quería que se diera cuenta y él muere en el sillón de la casa de su chica. Pues es muy triste, la verdad. Es de, pues, muchos que vieron Robotech, una serie un poco viejita, pero muy padre. Y para mí esa es la muerte más triste. La de Roy Fokker. Bueno, ya no me voy a poner a llorar. Nos despedimos de esta emisión del Thunderfire y Pregunta. Y, pues, cómo no, recomendándoles aquí los ricos y deliciosos anime cupcakes que tenemos a nuestras espaldas. Para que no se sientan tristes y, pues, levanten su ánimo. Aquí los invitamos. Y, pues, nos vemos para la siguiente emisión y el próximo Thunderfire y Pregunta. Adiós. Bueno, 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 bueno. ¿Ya? Bueno, pues, para muchos las muertes más tristes. Bueno. No, espera. Pues, las respuestas de hoy fueron muy variadas, la verdad. Pues, a todos nos ha dado tristeza. La de mi gato fue la muerte más triste. Porque, aparte de todo, ni siquiera lo vimos.